La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica y Cuba ha dejado claro que la Cuarta Transformación es un referente en toda la región. México reforzó la cooperación con la región y hoy varios países de Centroamérica han adoptado programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, gracias a que son proyectos eficientes, transparentes y que benefician de manera directa a miles de personas. En Guatemala se ampliará Sembrando Vida y 30.000 trabajadores agrícolas que trabajan en Chiapas serán inscritos al INSS. Además, se buscará que haya más vuelos en conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En El Salvador, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se duplicarán. Llegarán ahora a 40.000 personas con una inversión de 60 millones de dólares. En Honduras iniciará la implementación de ambos programas y ambos países trabajarán para la regularización de migrantes en Estados Unidos. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo a la reforma eléctrica que impulsará la presidenta Xiomara Castro. En Belice se firmó el acuerdo para la implementación de Sembrando Vida para 2.000 productores agrícolas y se eliminarán aranceles en productos alimentarios que puedan exportarse a nuestro territorio. En Cuba se firmó un acuerdo para adquirir vacunas de dicho país con las que se vacunarán a los niños menores de dos años, se contratarán 500 médicos cubanos y el gobierno de México otorgará becas a estudiantes de medicina para especializarse en la isla. Y como dicen en México, presidente, es un honor estar con Obrador. Muchas gracias.